Carolina Carlis y Débora Goyeneche. Estamos en Quebracho. Quisiéramos que nos cuenten detalles sobre el proyecto que fortaleza, del que están trabajando, le están poniendo mucha energía. Y bueno, quiero que nos cuenten para la gente de A21 detalles sobre el mismo. Bueno, primero que nada, buenos días. Nosotros estamos acá para luchar por un proyecto que nació en el 2018 con Débora, el Oire del Palacio, y quien les habla. Y bueno, el proyecto ya está bastante avanzadito. Nos lo está haciendo, ¿cómo se llama la señora? Estela de Quintana, que ya es de Paisandú, y nos está ayudando con el proyecto para ir avanzándolo más rápidamente como él. ¿De qué se trata? El proyecto se trata de que queremos abrir un instituto para niños con discapacidad. Porque acá en Quebracho hay muchos niños, más o menos son 80, en el último censo se venían más o menos 80, y no hay un instituto ni acá ni cerca, porque sería en Salto o Paisandú. Entonces hay personas que, de bajos recursos, o que por alguna otra circunstancia no lo pueden llevar, entonces hay niños que no tienen ningún instituto donde ir. Y tampoco naturalmente van a la escuela, ¿cuál es la realidad? En la escuela sí, pero veo que no hay... Estímulo especial, atención especial. No, no hay un tipo de que aparte es que la escuela es hasta sexto. O sea, termina la escuela y ya no tienen dónde ir. Nosotros cuando decimos niño, en un principio decimos niño, pero después nos dimos cuenta que aparte del niño hay gente mayor, como de 30 años, que tiene una discapacidad y no tiene un lugar donde ir. Nosotros lo que queremos hoy en día es abrir con talleres donde la idea es que haya fisioterapia, que haya música, cerámica, que tengan un lugar. Por ahora empezamos de poquito. Nosotros aquí ya tenemos un salón habilitado, que es el salón donde usaba mesa zonal ahí en Uruguay. Y ellos nos habilitaron ese saloncito para empezar, hasta que consigamos un tema más grande. Ya tenemos algunas donaciones, algunas cosas para trabajar y tenemos los talleristas, que son personas de acá de Quedracho, que tienen un estudio y le queremos dar el trabajo a ellos porque son de acá. Queríamos eso, principalmente darle trabajo a gente de acá de Quedracho. Muy importante reconocer hoy en día que la gente que nos apoya es la mesa zonal y que es unido. Gracias a ellos también tenemos el apoyo de este proyecto, que es muy importante para nosotros. Es como el paraguas un poquito. Sí, exactamente. Es un impulsito que ellos nos dan y que nos ayudan. Porque nosotros hoy en día cuando nos tiramos este proyecto es sin saber nada. Y bueno, hay gente que ya viene, que ya ha sacado otros proyectos. Como la mesa zonal ha sacado varios proyectos. Ya conocen el camino. Sí, entonces digo, es muy importante que esa gente nos apoye y que nos dé una basecita como para decir, bueno, pues ustedes hagan esto, vamos a mover esta puerta, que es muy importante. Digo, bueno, nosotros no, sin saber nada, ¿no? Entonces, gracias a esa gente y a esta mujer que nos está llevando el proyecto a cabo, queremos agradecerle porque es muy importante para nosotros tener a esa gente que nos apoye. ¿Tiene expectativa que este año pueda empezar a funcionar el mismo? Tenemos el objetivo de que muy prontito empecemos a empezar con los proyectos, con los talleres. Muy prontito hablando de semanas. A semanas estamos hablando. Sería empezar con talleres, ¿no? Que cuando hablamos de taller, hablamos de algo de una hora, ¿no? Ir cambiando y con grupitos pequeños, más como estamos hoy con el tema del virus. Entonces, cuatro niños para no aglomerarnos y aparte que ellos necesitan conocernos, conocer el lugar donde van a trabajar, entonces no queríamos tener muchos niños a la vez. A uno, después nos vamos a ir agrandando, por supuesto. Cuando ya esté el tema de VPS todo pronto y todas esas historias que se hacen, que la gestora no viene a estar llevando a cabo, pensamos que vamos a sacarlo adelante, ¿no? Como se debe. Necesitan contar con profesionales que tengan el perfil para trabajar con esos niños, con los chicos. Exactamente. Y acá en Quebracho hay esos profesionales y ya están en el grupo, o sea, están para este proyecto. Eso es importante, que estén acá en la misma ciudad. Por supuesto. Hay mucha gente acá recibida y que está capacitada para... Esa gente a veces que no consiguen y se van, por eso nos queremos agarrar antes de que se vaya. Se vaya al otro lado a estudiar, porque acá no hay. No hay trabajo, entonces ellos se van. Entonces, digo, es importante que estén acá en Quebracho y que puedan apoyarnos también. Bueno, muchas gracias por el tiempo y bueno, les deseo que muy pronto pueda estar funcionando este proyecto. Muchas gracias a ustedes.